...que va a ser en todo el Perú el día sábado 17 y el domingo 18 de este mes. Después de ser un gran trabajo de evaluar todas las pancartas, tenemos un primer puesto que es el niño de primero B, Hugo Orego Amán. El segundo puesto que es Clara Álvarez Martínez, que pertenece a este salón. ¿Quién es? Por favor. Gracias por haber participado e invitar a todos tus compañeros a que participen de esta campaña de vacunación calina y que si tienes un perro, por favor, lo lleven a la posta para que sea vacunado. La rabia es una enfermedad mortal, ¿ya? Ojo, es un virus. El virus que te ataca el cerebro, tiene síntomas que atacan todo lo que es el sistema nervioso, te altera, ¿ya? Bueno, felicitarme e invitarlos también a ustedes, también, que se sientan identificados. Y bueno, nada más que todo eso, y el trabajo es el estudio presente. Espero que te guste. Gracias por haber participado.